Muchas gracias a todos ustedes por hacerme sentir, y a todos ustedes también, amada más que nunca. Amada más que nunca, que llora de saberlo el corazón. Amada más que nunca, sabor amargo y dulce de la voz. Amada más que nunca, serán de absoluto a mi dolor. Que si miedo de luchar, ser amante como tú, tener alas y volar. Amada más que nunca, luce mi oscuridad. Esto es inevitable, que me vuelve la ansiedad. Amada más que nunca, hasta en mi soledad. Contigo soy capaz. Amada más que nunca, que nunca y siempre soy. El tiempo no me importa, me llena tu calor. Amada más que nunca, me gusta lo que soy. Ser fuego por el sol. Amada más que nunca, tangible eco y sombra de ti soy. Amada más que nunca, la sangre cervecente de pasión. Amada más que nunca, lenguaje inusitado de mi voz. Amada más que nunca, lenguaje inusitado de mi voz. Me ha vuelve la ansiedad. Me ha vuelto a resgatar. Resurje de la nada. Y me ha vuelto a enamorar. Me ha vuelto a enamorar. Amada más que nunca, hasta en mi soledad. Contigo soy capaz. Amada más que nunca, que nunca y siempre soy. El tiempo no me importa, me llena tu calor. Amada más que nunca, me gusta lo que soy. Ser fuego con el sol. Gracias por ver el video